¿Qué es la enfermedad de colesterol? Principalmente a nivel del sistema nervioso central. Esto va generando que nuestros pacientes se vayan deteriorando desde el punto de vista cognitivo, neurológico y vayan perdiendo habilidades funcionales hasta llegar incluso a la muerte. Es una enfermedad genética, autosómica recesiva. El problema es que las manifestaciones pueden ser muy diversas y tenemos diferentes presentaciones. Algunas veces se puede presentar inútero incluso, desde el recién nacido o en la etapa prenatal. Entonces estos pacientes cuando es en etapa prenatal, las madres embarazadas suben mucho de peso y cuando van a sus ultrasonidos ven que el feto se está hinchando. Es a lo que le llamamos hidrofetálisis. Hay otra presentación, otra variante en donde sí nacen los bebés y en los primeros meses se les nota que no pueden respirar bien, no pueden succionar y que no alcanzan a lograr su desarrollo neurológico como en las primeras etapas de sostener la cabeza, de sentarse. Tienen un retraso del desarrollo y algo que marca mucho esta etapa es que les crece el hígado y les crece el vaso. En el recién nacido es muy frecuente que se pongan amarillos entre el día 10 y el día 15. Esa es una ictericia fisiológica a la cual no le debemos de tener miedo y es la clásica ictericia en donde con bañitos de sol se resuelve. Sin embargo, si los niños empiezan a poner amarillos después de la segunda semana de vida y básicamente encontramos el pico entre la cuarta y la sexta y entonces ahí les tocamos la pancita y vemos que está crecido. Sentimos un abultamiento a los lados del estómago que es a la hora de encontrar el hígado y al izquierdo el vaso. Entonces podemos pensar que es algo metabólico, algo lisosomal. Y dentro de las grandes enfermedades lisosomales tenemos por un lado el GOSHER pero por otro lado el NIMAMPIC tipo C. Y para ambas afortunadamente tenemos tratamiento. Entonces la importancia de diagnosticarlos en esta etapa tan temprana, les cambiamos la calidad de vida y la expectativa de vida en estos pacientes y en la familia. Los niños a niveles ya más avanzados, puede ser que no tuvieron manifestaciones de recién nacidos o deslactantes, pero empiezan en la etapa preescolar o escolar a tener problemas de motricidad en donde el piecito se les chueca, se les desvía o la manita ya no tienen la misma coordinación para escribir. Algunos otros empiezan a caminar de lado como si estuvieran borrachitos o empiezan a tener incoordinación para agarrar las cosas, no las pueden agarrar en forma directa, tiembla esa mano. Eso se llama dismetría y es ataxia y también eso nos hace pensar en NIMAMPIC tipo C. Y ya en la etapa escolar y en el adulto, un dato clave muy muy importante para el diagnóstico es evaluar el movimiento de los ojos. Los pacientes de NIMAMPIC tipo C empiezan a perder la capacidad de elevar y descender los globos oculares. Cuando decimos vea para arriba, vea para abajo, el paciente no puede hacer esa mirada y entonces levantan la cabeza para ver para arriba o la bajan para ver para abajo. La ictericia que es ponerse amarillo, la hepatosplenomegalia en cualquier momento de la vida, pero más importante en el periodo de recién nacido y del lactante. La incoordinación para caminar o para tomar objetos y la parálisis de la mirada vertical son datos muy relevantes para el diagnóstico. Es una herencia autosómico recesiva y esto implica que a lo mejor es el primer caso en la familia el que estamos diagnosticando, pero eso no excluye que no haya otra persona con la alteración. Y puede ser que tenga una persona afectada, o sea, algún niño o algún adulto con la enfermedad manifestada, pero a su vez puedo tener hermanos o tíos o incluso algunos de los padres que son portadores de la enfermedad. Forzosamente hay un portador. No se cura, desafortunadamente no se cura. El tratamiento que tenemos hasta el momento frena la evolución de la enfermedad. Puede ser que la detenga o que disminuya la velocidad de progresión. Lo cual ayuda mucho a los pacientes. Si es una presentación temprana, la que les comentaba en el primer año de vida, el tiempo de sobrevida es de uno a dos años. Fallecen de manera muy temprana. Si son los niños que empiezan a manifestarse entre los seis a los catorce años, hablamos que sin tratamiento pueden tener una expectativa de sobrevida de unos seis a catorce años también, pero en donde van perdiendo funciones y terminan en estados vegetativos. En la etapa del adulto es todavía mucho más prolongada. Sin embargo, también en promedio hablamos de unos diez a catorce años de sobrevida. En el Issste y a través del Seguro Popular, afortunadamente estamos teniendo el apoyo para los pacientes. Sin embargo, hay una edad de cobertura del Seguro Popular en Secretaría de Salud. Algo importante a nivel privado, la madre tiene que registrar al niño desde que está naciendo para que posteriormente él pudiera ser candidato al tratamiento. Si lo registra después del día 28, los seguros privados ya nos cubren el tratamiento. Y es un tratamiento desafortunadamente caro. Y siempre decimos, bueno, ¿caro en base a qué? Si es un tratamiento que va a evitar que mi niño convulsione, que mi niño pierda funciones neurológicas, que mi niño dependa de un ventilador o que se tenga que alimentar por una sonda, decimos, realmente no es caro. Sin embargo, si nos vamos a los sueldos y los salarios y la situación económica actual y no nada más del país mundial, sí son tratamientos caros. Hasta el momento tenemos 12 pacientes diagnosticados, lo cual no refleja en realidad la epidemiología a nivel mundial. Consideramos que es uno entre 120.000 recién nacidos vivos y desafortunadamente no estamos haciendo el diagnóstico oportuno ni esto refleja las estadísticas que deberíamos de tener. Es muy importante el identificar los signos clínicos, el sospechar en Imanpik. Y también si uno acude a internet puede bajar lo que llamamos el índice de sospecha y sin ser un experto en neurología, sin haber agarrado nunca un libro de neurología o de genética, uno puede así casi, les digo, como un test de revista, el establecer si hay criterios o no para pensar en esta enfermedad. Particularmente cada vez sabemos más médicos interesados en esta área de enfermedades raras y entonces tenemos mucho el apoyo de genetistas y de asociaciones en donde no solamente da apoyo a una enfermedad rara, sino está involucrado con todas las enfermedades raras. Gracias. 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 Gracias.